Hay muchos hábitos que han tenido influencia en la persona que soy hoy en día Y estoy seguro que esto te ha pasado a ti Tú eres el complemento, la suma de estos hábitos que has creado hasta este momento Algunos buenos, algunos malos Si hay un hábito el cual yo puedo remarcar y decir ¿Sabes qué? Este ha sido el hábito que más impacto ha tenido en mi vida Tengo que atribuirlo al siguiente hábito Y es el hábito de reflexionar sobre el día anterior Estoy seguro que has escuchado ese dicho que dice No tropieces con la misma piedra dos veces Muy bien, eso suena muy bonito Pero la realidad es cómo tú puedes evitar tropezar con la misma piedra dos veces Si no has reflexionado sobre esta piedra La forma en la cual yo encontré que podía hacer un hack a esto Y poder incrementar la calidad de mi vida Y eso fue una cosa también que aprendí de Brian Tracy Que es mejorar ese 0.001% cada día Es reflexionando sobre el día anterior No hacemos nada si lo único que tú vas a hacer en tu día a día Es coleccionar estas experiencias Guardarlas, tu subconsciente Y seguir al próximo día ejecutando de la misma manera Como dice Einstein, esa es la definición de locura Hacer lo mismo y esperar diferentes resultados Una forma en la cual yo pude cambiar esto Y realmente ver una mejora en mi vida Es, ok, me acuesto hoy Y al acostarme empiezo a reflexionar sobre mi día ¿Qué tal fue mi día? Una de las cosas que yo hago es que escribo Tengo un cuaderno, un journal, un diario, como quieras llamarlo En el cual reflexiono sobre mi día Sobre mi día Hablo de las cosas que pasaron, etc. Cómo me sentí Al final del día califico mi día También de 0 a 10 10 siendo un mejor día O un buen día, un día excelente 0 siendo un día malo Al principio te vas a dar cuenta De que vas a tener días un poquito más malos Y luego vas a ir mejorando Y además me pregunto ¿Cuál fue una cosa positiva? Algo bueno que pasó hoy ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué sucedió en mi día? También pregunto ¿Qué fue lo peor? ¿Qué sucedió en mi día? Porque no solamente aprendemos lo bueno También aprendemos lo malo Puede ser que a lo mejor hiciste algo en tu día Que no te gustó Trataste mal a una persona O dijiste que ibas a hacer ejercicio Y realmente te traicionaste a ti mismo No haciendo ejercicio Porque te pusiste a ver televisión Lo que sea que hiciste Te pusiste a ver las redes sociales Si tú no reflexionas sobre estas acciones Hay un alto por ciento Hay mucha probabilidad De que te vas a volver a hacer estas cosas De que al próximo día O a lo mejor a la semana O al mes Vas a volver a caer En estas cosas Porque no aprendiste No hay un feedback No hay una retroalimentación De lo que acabó de suceder Y no estamos hablando De que por ejemplo Ahora un día o otro Vas a reflexionar De toda tu vida Va a cambiar No Pero es estas pequeñas acciones Que vas tomando Lo que van desarrollando Esa persona ideal Que tú quieres ser No es sexy Yo decirte Ok No vas a cambiar De la noche a la mañana Porque todo el mundo Quiere las cosas ya Eso es una cosa Que estaba hablando siempre Y es la mentalidad Esta macro way Que tenemos Que queremos Que las cosas sucedan De la noche a la mañana Porque como sociedad Estamos adaptados A ver esto En todas las cosas Vas a comprar comida Y hay comida instantánea Vas a cualquier lugar Y todo Te lo dan al momento Y lo quieres al momento Tú lo demandas al momento Ahora Los cambios de personas De tu carácter No van a suceder así Del momento Es muy bonito Y muy bueno Y recomendado El leer Para aprender De las experiencias De otras personas Especialmente Cuando queremos Dar esos pasos adelante Digamos Quieres emprender Puedes tomar información De otras personas Ya sea que lo tengas Como mentor O leyendo libros Esto está muy bien Pero La mejor forma de aprender Es de tu experiencia Y cuando te digo Mejor forma de aprender Es sobre tu persona Tú Eres Esa colección De hábitos Como hablamos anteriormente Y eres Todas esas acciones Que tomas en tu día Cada vez que tú decides O tomas una decisión Dices que sí una cosa Le dices no a otra Te estás formando Ahora Si tú nos reflexionas Sobre esto ¿Cómo tú vas a asegurarte Que esa imagen final De lo que estamos creando Es lo que tú deseas? Y no es a lo mejor La reflexión De lo que quiere la sociedad O lo que quieren otras personas La única forma Que tú puedes realmente Asegurarte Que esa creación Tú tengas la firma A la derecha abajo O sea tú seas el arquitecto De esa creación Es reflexionando Cada día Sobre ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue que actuaste? ¿Cómo puedo aprender de esto? Y poco a poco Te vas a dar cuenta Que esto es un hábito Y Y aunque a lo mejor Como te dije No vas a cambiar De la noche a la mañana Si empiezas a hacer Esos pequeños ajustes Que Moldean más La idea De lo que es perfección En una persona O como quieres Ser tú Ese hábito Ha cambiado mi vida Y quería compartirlo contigo Quería que lo implementaras también En resumen Cada día Al acostarte Pregunta ¿Cómo fue mi día? ¿Qué fue las cosas que hice? ¿Cómo pudo haberlo mejorado? ¿Dónde puedo cambiar? ¿Dónde tengo que estar trabajando? Y el próximo día Implementa estos cambios Y vas a ver que Poco a poco Empiezas a tener más éxito En tu vida Te empiezas a sentir mejor Vas a empezar Y esto es una cosa mágica A sentir que tienes control De tu vida Y esto es algo increíble Tener esa claridad De lo que tú haces De lo que tú piensas Todo estar alineado Eso es mágico Eso es mágico Y te invito A que lo experimentes Así que déjame saber abajo De los comentarios ¿Qué te parece este hábito? Saludos X Hola, bienvenido a Éxito por Minuto Mi nombre es Raúl Manuel Y en este video Te voy a compartir Cinco modos En los cuales puedes obtener Audiolibros gratis Primero que nada Déjame felicitarte Por querer buscar Superarte Leer libros O escuchar libros Es una de las formas Más rentables De avanzar como persona Y ser la mejor versión De ti En el mundo tan agitado Que vivimos hoy en día Es muy difícil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!